El conocimiento, el conocimiento popular tiene que nutrir esa conciencia nacional porque es la única manera, la única forma que podemos librar la lucha, la batalla cultural por la liberación nacional. El tercer elemento que también quiero remarcar tiene que ver con que esta política pública rescata, revalida la política. Es decir, es desde la política que estamos recuperando derechos, es desde la política donde las mayorías populares podemos disputar el modelo del país a nuestras clases dominantes. Este es un país que en este momento, del 2003 a la fecha, tiene nueve años de gobierno popular y se ha avanzado muchísimo en inclusión de derechos. Pero también es un país que tiene casi 200 años de dominación y es por eso que tenemos que dar la batalla cultural. Cuando nos preguntamos por qué no se avanzó sobre tal cosa, ahí está la respuesta. Casi 100 años de dominación. La segunda pregunta, me parece interesante, tiene que ver para qué hacemos estas cárceles populares en definitiva. Y estas cárceles surgen en el año 2009. No casualidad. En un momento conflictivo, todos recordarán la resolución 125 del Ministerio de Economía. Y con cinco años de gobierno popular, todavía, y inclusive hoy en día con nueve años de gobierno popular, nos quieren leer la realidad política con conceptos elaborados en Europa, con conceptos elaborados desde afuera. Bueno, me gusta hacer la comparación con el año 73, con el surgimiento de las cárceles nacionales. Las cárceles nacionales surgen al calor de la Revolución Cubana de 1959, surgen al calor del Cordobazo, diez años después, al calor del Rosariazo, del Berlazo en la provincia de Buenos Aires, del Vigorazo. Es decir, todas esas luchas populares que están ligadas a la liberación nacional. Las cárceles nacionales también en ese contexto y en ese proceso dicen, bueno, tenemos que empezar a analizar nuestra realidad política desde nosotros mismos, desde nuestros saberes populares. Tenemos que empezar a analizar nuestra política con nuestros propios pensadores. Un ejemplo muy claro es cuando se estudia el peronismo. En la universidad nosotros nos enseñaron que el peronismo era populismo. ¿No? Un concepto curiosamente elaborado en Europa. Entonces, ¿cómo las ciencias sociales y cómo las universidades, cómo se coloniza el pensamiento? Un pensamiento evidentemente antinacional y como consecuencia antipopular, porque lo nacional y lo popular tienen que ir de la mano. Tienen que ir, no hay misión entre lo nacional y lo popular. Hoy en día nos encontramos en un contexto en donde la crisis financiera, la crisis del capitalismo en 2008, tiene como una de las características más importantes. es decir, durante nuestra historia, durante la historia del capitalismo, pocas veces se vive en este tipo de crisis. La crisis neoliberal financiera en Europa está estallando en pedazos. Y nosotros, desde acá, estamos construyendo, estamos construyendo una alternativa, una alternativa hacia el modelo financiero neoliberal, que, como bien saben ustedes, todas las políticas de ajustes, todas las políticas de exclusión, de miseria, para el pueblo argentino se aplicaron en los noventas, fundamentalmente, pero desde el 24 de marzo del 76, hasta el año, hasta el 25 de mayo del 2013, en la Argentina se administró un solo proyecto de país. Un solo proyecto de país. Estamos construyendo una alternativa contrahegemónica. Y esa construcción la hacemos día a día. Tenemos que construir el poder popular, tenemos que construir una hegemonía popular. Esos son los debates, esos son los desafíos que tenemos en este momento. En un contexto y en un momento revolucionario, maravilloso, compañeros y compañeras, las cáteras populares, en definitiva, son poder generar distintos espacios, distintas trincheras en todo el país de debate, de discusión, en donde las ideas, donde los saberes populares tienen que impregnarse en las políticas públicas internacionales. Las herramientas que estamos utilizando en este momento para transformar la realidad son la política y es el Estado. Porque, como bien decíamos, es de la política que podemos transformar y podemos disputarle a las minorías oligárquicas un proyecto de país nacional, popular y solidario. Es desde la política. Pero es también desde el Estado. Pero también tenemos que ser conscientes que este todavía no es nuestro Estado. Este no es el Estado popular que queremos y que tenemos que construir. Hay muchos desafíos por delante. Por supuesto que la relación y la reinterpretación que teníamos con la política y con el Estado cambió. No es la misma que teníamos en los 90. La política en los 90 es un espacio, un reducto de corruptos y de mafiosos. Hoy en día, y todavía, muchos de ustedes deben escuchar no te metas en política. Uy, la política es para trans, mafiosos, corruptos. Bueno, hoy en día la política nos ha permitido participar, nos ha permitido discutir, nos ha permitido ser parte de un proyecto de país. Es desde la política que vamos a seguir transformando este país. Y es desde estos espacios donde podemos aportar un granito a esa discusión y a esas políticas públicas y a ese Estado popular que tenemos que lograr. Si queremos vivir en una patria libre, justa y soberana, tenemos que seguir construyendo ciertos espacios. Cada uno de su realidad local, con sus dificultades. O con las dificultades y con las posibilidades y las perspectivas. O sea, es una dificultad, hace a una posibilidad. Así que cuando nos convocaron enseguida con mi compañero José para que la temática iba a ser universidad y proyecto de país, nos pareció buenísima la idea, nos pareció replantearnos, inclusive enseguida me puse en contacto con un compañero acá que es Luis, que venimos trabajando desde hace varios años ya y es un militante en el tema de educación y nos pareció plantearnos las distancias que existían. Si hablamos de universidad y proyecto de país, que existen, por ejemplo, entre los programas, el programa Fines y la universidad. ¿Qué distanza ahí entre una cosa y la otra? ¿Qué distancia hay? ¿La universidad tiene que ser un mero paso solamente para recibirme de tal título y punto? Bueno, por eso hablamos de universidad y proyecto de país. Y por eso tratamos de que con estos espacios podamos aportar, insisto, de nuestros saberes populares, esa conciencia nacional que tenemos que seguir desarrollando para lograr esa liberación nacional. Muchas gracias, compañeros y compañeras de las cátedras populares. Los invitamos a que profundicen estos espacios y estos procesos. ¿Sí? Aplausos.